Después de mucho resistirse, el pasado otoño Apple dejó atrás el formato de 4 pulgadas, para complacer a todos aquellos usuarios que demandaban pantallas más grandes para sus teléfonos inteligentes. Cuando los de Cupertino lanzaron el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, el mercado respondió con entusiasmo, tanto que hicieron que la compañía tuviera las mejores ganancias de su historia. Varios meses después, la euforia continúa, pero más para unos que para otros. Y es que según un informe publicado por Citrix, los propietarios del iPhone 6 Plus consumen el doble de cantidad de datos que las personas que tienen un iPhone 6. Por el momento se desconoce el porqué de esta diferencia. Son muchos los que relacionan las pantallas más grandes con un mayor consumo. La empresa encargada de realizar este estudio se une a esta afirmación asegurando que es probable que los usuarios del iPhone 6 Plus gasten más datos al pasar más tiempo consumiendo vídeos. No obstante, hay más factores en juego, como los elementos multimedia. Ambos terminales tienen una cámara de 8 megapíxeles, lo que diferencia un dispositivo de otros que el iPhone 6 Plus cuenta con estabilización de la imagen. Una opción que permite captar con más detalle las imágenes, por lo que los archivos creados posteriormente son de mayor tamaño. La última opción, y para algunos la más probable, es que los propietarios del iPhone 6 Plus, después de estar tanto tiempo esperando, se han mostrado demasiado entusiastas y por eso no pueden evitar estar todo el día pegados al teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!